¿Qué es la historia de Independiente? Un 24 de marzo de 1965 le ganaba a Boca por 2 a 0 con goles de Oswaldo Mura, de Mario Rodríguez, la tarde en la cual Pepe Santoro le atajó un penal a Beto Menéndez, penal que sería clave para que Independiente deje en el camino al entonces campeón de la Argentina. ¿Y por qué digo lo que acabo de mencionar? Porque fue la primera vez en la historia de la Libertadores que dos equipos de la Argentina jugaban entre sí. Un Independiente que dejó en el camino a Boca y que le ganó luego la final a Peñarol de Montevideo. Pero cuando hablamos de Legenda, en 1967, recién que adicionaba Pipo, se juega por primera vez en la historia del fútbol de nuestro país dos campeonatos anuales. El Metropolitano, en el cual Independiente había culminado como semifinalista. Y el Nacional, el primero de los 19 nacionales de fútbol que hubo en el país y de la mano del brasileño, de Oswaldo Brandao, Independiente lo gana. Campeonato en el cual él marca por vez primera a nivel local un gol con la camiseta de Independiente, en la doble visera, para ganarle por goleada a Central Córdoba de Santiago de Leche. Cuando en 1969, Independiente tenía un momento delicado en lo deportivo y en lo económico, asume como técnico, en un clásico a Terrassi, quien fuera uno de los fundadores del sindicato que nuclea a los jugadores de fútbol, a Adolfo Pedernino. Ese año, digamos que Independiente va reacomodando el fútbol, termina en cuarto lugar en la zona del Metropolitano y cuarta ubicación en el Torreo Nacional. Pero es la primera vez que el gráfico lo elige el mejor número 3 del fútbol de la Argentina, por asistencia, por promedio y por rendimiento. Y deja en el camino, por detrás de él, a dos leyendas, a dos glorias del fútbol sudamericano como era, el panadero Rubén Díaz y nada más y nada menos que el lateral de Boca, Silvio Marzolini. Cuando en 1970, Independiente gana por vez primera el campeonato metropolitano, no solo que él es el titular como lateral, sino que nuevamente el semanario deportivo lo elige como el mejor en su cuerpo. Se quedó ahí, no para nada. En 1971, los dos rivalinos. Él, nuevamente electo como el 3 por excelencia del fútbol de la Argentina e Independiente, derrotando en la última gimnasia, conquista el segundo metropolitano consecutivo. Pero se da otro gran lujo. Desde mayo de 1931 a hoy, se juega profesionalmente al fútbol en la Argentina. La primera ocasión en la cual un defensor de Independiente fue goleador de un equipo en un campeonato fue en ese nacional. Marcó seis goles, desde el primero ante Banfe hasta el último, para ganarle un clásico en el Estadio Monumental a Ríder. Con seis fue el goleador del equipo. En 1972, Independiente se reencuentra con la vieja mía, la Copa. Deja en el camino consecutivamente Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Central. Más luego, al Barcelona de Guayaquil, San Pablo y al Universitario de Lino. ¿Quién pudo haber sido elegido como el mejor lateral izquierdo de la Copa, si no él? En 1973, aumentando la leyenda, Independiente se convierte en el primer equipo en la historia del fútbol mundial en ganar tres Copas Oficiales en el mismo año. La Libertadores ante el Polo Polo. En San Pedro Sula. Honduras, a la Olimpia, la Interamericana. Y finalmente, en el Estadio Olímpico de Roma, con el brazo del Bocha, la Copa que faltaba, ante la Juventus de Turín. En 1974, cuando Independiente deja en el camino a Huracán y a Peñarol, le toca jugar en la final de la Copa de Oficiales ante el San Pablo. Caerá como visitante, victoria por lo local y el desempate. Un 19 de octubre del 74, sábado por la noche, en el Estadio Nacional de Santiago, se convierte en el primer defensor en la historia del Independiente en marcar un gol en una final. El único gol, el que le dio a Independiente la quinta Copa Libertadores de América. En 1975, en la más complicada de todas, de las cuales él le tocó jugar y ganar, ya que Independiente había perdido los dos primeros partidos, elimina a Central y a Cruzeiro. Siempre nos acordamos el gol de cabeza del negro, de Ruiz Moreno. El gol olímpico de Ricardo Daniel Bertone. El que abrió el marcador con un gol de tiro libre penal fue el mismo personaje. Que en el desempate ante la Unión Española, volvió a levantar nuevamente como capitán la sexta Libertadores. La cuarta consecutiva que Independiente ganó, cosa que nunca, ni jamás después, ningún equipo sudamericano pudo revaliar. Es más, en esa Copa, en el desquite de la doble vicera de la Unión Española, volvió a notar un gol de penal. En síntesis, un nacional y dos metropolitanos. Cinco libertadores, tres interamericanas y una intercontinental. Doce años sin Independiente, doce vuelcas o adivinas. El defensor más ganador en la historia del club. Jugó 495 partidos con la camiseta de Independiente. cincuenta y cinco goles por campeonato de AFA y ocho con Copa Libertadores. Goleador de su selección en el Mundial de Alemania Federal en el 74. El único gol que hizo Uruguay lo marcó él ante los públicos. Y además, como yapa, se dio el lujo de participar en dos pelíneas. En 1968, pasión domiciela. En 1972, yo gané el pro de este. Y en resumen todo lo que acabamos de mencionar, un mito, una leyenda, el chivo. Ricardo Eño Palomar. ¡Gracias! 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 Bueno, a veces es muy difícil decir gracias. Y no decirlo, sino uno piensa que es una palabra muy chiquita para agradecer tantas atenciones. Primero, las atenciones de ustedes, el cariño y el afecto desde que llegamos a estos grupos de amigos, lo único que han hecho ha sido mostrándonos todo lo que sienten por nosotros y lo que sienten lógicamente por la camiseta. Es un agradecimiento mutua, porque sin ustedes nosotros tampoco hubiéramos sido lo que fuimos. Nosotros sabíamos lo que queríamos, pero también sabíamos que ustedes querían, necesitaban, lo que no hubiéramos logrado. Por eso se han logrado tantas cosas, porque era una familia que realmente sabía lo que quería y tenía para nosotros los pasos bien cubiertos. Estamos viviendo un momento difícil, ya lo dijo él con la despedida de Pipo. Pero yo siempre digo que los grandes amigos y el hermano mayor, como decía él, hay que recordar los momentos alegres. Una persona que siempre estuvo ligada al grupo, una persona que siempre estuvo con nosotros, nos daba consejos, él decía que era el hermano mayor, nosotros le creíamos. Entonces, lógicamente, eso hacía de que la unión fuera cada vez más fuerte. Les quiero agradecer a todos, a Dano, por supuesto, todo lo que ha dicho mi persona. Estoy muy orgulloso de estar en este club, de seguir trabajando todavía, de estar entero, gracias a Dios. Y lógicamente, en la medida que el club quiera, voy a andar a las ondas. Y lógicamente, pensar de que uno va a tantos lados y tiene que agradecerse hace difícil. Pero no le quema la ninguna duda que cuando piense en ustedes, cuando piense en tus años, cuando piense en esta peña, voy a cerrar los ojos, voy a pensar, voy a sonreír y diré, estos son mis amigos. Muchas gracias.